Buenas tardes, soy Joni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de RUMBOACAN y estamos, pues, estrenando, bueno, más bien, él nos va a contar de este estreno, pero sin más, un gran amigo de RUMBOACAN, creativo, amable, simpático, atractivo, buena onda. ¿Cómo estás, Sebastián Arrechevera? ¿Cómo estás, amigazo? Lo mismo digo, chingado. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cuéntame. O sea, ya sé que estamos a punto de cumplir un año a la distancia, todos de todos, pero tú exactamente ahorita, ¿dónde estás? Estoy aquí en el pierre de Santa Mónica. Ah, ok, en California. Sí, estoy aquí en California. Ay, me muero, qué belleza. Sí, puta madre, acá, mira, el suelecito californiano. Ya sé, ya sé, amo, amo California. Aunque yo soy más fan de Venice Beach, pero... Ah, pues, está ahí al ladito. Sí, 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 yo sé que estoy ahí, pero, pero a ver, ¿qué haces allá, si se puede saber? Pues acá yo vivo ahora, fíjate. Ok. Sí, vivo acá ya hace un rato, este, y... Pues nada, por aquí ando, este, inventando cosas, nuevas etapas, como el Martínez. Exacto, que concluyó una primera temporada, que de entrada me gustaría platicar un poco como, cómo te fue con esta primera temporada. Primero, o sea, sé que tuviste varios invitados, pero de cuáles tienes más como recuerdos frescos, con cuáles te la pasaste mejor, dinos. Mira, la verdad que fue, el año pasado fue una locura, ¿no? Porque yo empecé con esta idea del Martínez, de hacer un podcast que comenzó en enero, y luego de pronto, en plena pandemia, pues se venían otro capítulo y otro capítulo. Pero, pero que lo bueno fue que empecé a tener, que todo el mundo tenía tiempo libre, bueno, o no tiempo libre, por lo menos estaba todo el mundo en su casa, y eso ayudaba a que estuviera todo el mundo dispuesto a tomarse un trago virtual en el Martínez, ¿no? Entonces, este, nada, ese podcast estuvo lindo, la verdad que, que esa primera temporada estuvo, bueno, fueron 42 capítulos, 42 invitados, mira, difícil decirte uno por encima de otro, pero, pues, particularmente me llevo el, el capítulo con Memo Arriaga, este, que fue un capítulo en el que habló de salvar el fuego, me pareció que, digamos, si me preguntas de, de, de toda la temporada, creo que fue como el pináculo del Martínez, porque, nada, fue, fue un poco lograr lo que yo quería, que era poder tener, que era poder tener gente, obviamente, de nuestra industria, pero también de la, del punto de vista creativo y de la creatividad, hablando de procesos de escritura, este, no sé, ese en particular, creo que fue, estuvo lindo, yo dije. Ok, y, y digo, 42 programas, 42 invitados, gestionar eso, de repente, bueno, disculparás los fierros que están pasando, con mucho poder. Exacto, exacto. Eh, gestionar eso, en, o sea, ¿era uno semanal? ¿Cómo era la cosa? ¿Cómo, cómo le hacías? Era uno, era uno semanal, fue uno semanal, durante 42 semanas, y, claro, obviamente que tiene su complicación, era, era poder, bueno, tú lo, tú bien lo sabes, ¿no? Lo que significa producir un programa donde tienes que tener al invitado a cierta hora, tener todo listo, lograr que se, que se, que se grave. Entonces, eh, yo empecé, eh, y, digamos, así fue todo el año pasado, como muy, muy in-house de cosas, ¿no? Este, eh, al final, eh, con mi propio equipo, obviamente con el apoyo a Mel, que fue un poco productor, eh, eh, vital para lograr una buena calidad del programa. Eh, y ahora en esta nueva temporada, pues ya estoy metiendo un poco más de colaboradores, productores, escritores, etcétera, ¿no? Ok, pero antes de, no, no te vayas tan lejos todavía. O sea, todavía apapachemos un poco esta primera temporada. Ahora, todo está disponible en Spotify, ¿no? Así es. Bueno, en Spotify o donde sea, o sea, puede buscarlo en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en el Martínez.net, también, quien puede entrar, en Martínez.net. O sea, de eso te diría que el Martínez.net es como la, la manera más, más directa de llegar, eh, porque no necesitas ni siquiera suscripción de ningún tipo, etcétera, ¿no? Ok. Ah, bueno, también está bien. Ajá. Oye, y, y todo era siempre, siempre, siempre publicidad, o en algún punto te saliste un poquito. No, no, al contrario, al contrario. Yo diría que, de lo que menos se habló, yo creo, fue de publicidad. Ah. Sí, o sea, un poco lo que yo quise lograr, y es un poco lo que quiero lograr también con esta temporada, es, eh, hablar de las cosas que, eh, que nos interesan desde lo personal, desde la vida, desde lo que has aprendido, de lo que hemos aprendido en estos años de carrera, pero, pero insisto, o sea, no solamente tuve gente en la publicidad, como te contaba, estuve escritor, estuve comediante, estuve activista, entonces, eh, todos un poco hablando, a mí, lo que, para mí, lo que, es más importante, es tener gente que fuera líder de, 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 o tren center de la, de la industria creativa, ¿no? Entonces, eh, un poco siempre hablando más desde, de, de un lugar personal, que te hizo crecer, hacia dónde vamos. Un poco más, de nuevo, es un podcast bar, no, 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 no pretendía para nada ser como un lugar académico, donde fuéramos a hablar de, de, ya sabes, de teorías, de, de publicitarias, o de marketing, etcétera, sino más bien, desde lo personal, como cuando nos sentamos en un bar, un par de, 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 amigas, a, a tomarnos un trago, y pasarla bien, y hablar de la vida, y obviamente lo que nos apasiona es que es la profesión. Ok, 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 ya, ya entendí, entonces. Ahora, evidentemente, 42 semanas te dan muchísima experiencia, te dan una perspectiva, te dan mucho conocimiento, y evidentemente te dieron ganas de hacer una segunda temporada. Así es, así es. ¿Cómo, cómo estás? Porque me, 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 me gustó que hace rato dijiste que ahora hay más equipo produciendo el Martínez en una temporada. Cuéntanos de este equipo. Sí, sí, hasta tengo a un, a un buen amigo, a Juancho, desde, desde las Islas Canarias, que me está ayudando con la, con la creatividad de los intros y autos, que me tomaba un montón de tiempo. Este, tengo también a un par de personas en el Departamento de Producción, eh, tengo a Mel, que obviamente sigue siendo, eh, nuestro coproductor y genio de la, de la creatividad, pero también tengo dos amigos locutores, y, 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 y Marli, que es mi esposa que estoy convenciéndola de que vuelva, porque me divorció en la temporada anterior, entonces estoy viendo si esta vez, este, quiero volver conmigo y ser la voz del Martínez. Sí, se anima. Oye, y digo, porque al final también recordarle un poco a la audiencia que el nombre viene de este legendario hotel, eh, en la costera de Cannes, que es un punto, es, es un punto de reunión, pues ya tradicional en los festivales de Cannes Lions, de sobre todo. Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, Johnny. No, 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 yo he estado ahí, yo he estado ahí, este, el, eh, es este, este punto de reunión de este hotel legendario, te digo, en la costera de Cannes, en donde entre entrega de premios y demás, sobre todo las noches, se dan cita, pues los creativos latinoamericanos, ¿no? O sea, yo creo que sí es un spot latinoamericano, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso se oye tanto ruido. Por eso me encanta. No, no. Y además que, pues sí, alrededor del Festival de Creatividad de Cannes, pues se hacen... Capaz que hay gente que solo ves en ese momento, ¿no? Es como una Navidad, como que da vuelta la vida. Es que mira, el festival, para los que no han ido, el Festival de Cannes, durante el día, el que no está metido en una conferencia, o viendo algo del shortlist, o trabajando, o crudeando, o tomándose algo, o comiendo en algún lugar, lo que sí es un hecho es que las noches en Cannes, y particularmente en el Martínez, es un lugar donde todo el mundo sabe que todo el mundo va a acabar ahí. Todo el mundo va a acabar ahí, todo el mundo va a terminar neteando a las tres de la mañana sobre algo en particular, ya sea que algo que vio en el festival, o sobre una anécdota, o sobre algo de la profesión, o sobre una idea que trae entre más, ¿no? No. Y eso fue un poco la idea con el Martínez. Y la verdad es que es un lugar mágico, porque yo te tengo que contar aquí, estabas esa vez, pero ya andabas por allá. Yo tengo una película uruguaya-argentina-española, que hace 11 años me obsesioné con ella, porque es de un director que está bien loquito y me encanta. Y estando ahí... ¿Cómo se llama? Mixta Cuarembó, la película. Y está protagonizada por Natalia Oreiro, y el director es Martín Sastre. Y entonces, estando ahí, conozco al productor de la película, y entonces nos puse a platicar, y yo así de... Soy pan, y me dijo, ¿cómo? O sea, es súper raro que alguien de México haya visto la película y que te encante. Le dije, me encanta la película, es fabulosa la película. Entonces, o sea, imagínate, imagínese la gente que está aquí con nosotros ahorita, o que verá después esto, lo bizarro, fabuloso que es ese... Incluso yo creo que se han cerrado alianzas, negocios, apoyos... Un montón, un montón, Johnny. O sea, Martínez, gente ha cambiado de agencia, cuentas se han ido de un lado a otro, se han ganado oros que eran shortlist. Bueno, y que también la gente... Es un lugar importante. Que está, estamos hablando de un lugar, pero en la calle. O sea, el hotel está... Pero hagan de cuenta que todo esto que está sucediendo es como, pues, en el jardín, en... ¿Cómo decir, no? Como en... Sí, exacto, porque es que, claro, al final la Costa Sur, ¿no? Y la Croaceta en particular se convierte en ese lugar donde, si bien pasan auto, se empieza a llenar de gente y casi, casi se convierte en un boulevard, ¿no? Sí, entonces... Y si a eso le suma, todas las fiestas que de repente hubo un poco más temprano, en su departamento, en fin, bueno, se hace un lugar súper interesante. Sí, no, la verdad. Entonces, es muy... Lo que quieres... Bueno, lo que ya recreaste en tu podcast es un poco esa charla de bar, de converger, ¿no? Diferentes personas, diferentes entornos, porque, pues, las personas que vamos al Festival de Cannes, no necesariamente todos somos creativos de agencia, sino estamos involucrados en el aparato de la industria publicitaria mexicana, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante... Bueno, no solo mexicana, del mundo. No, no, total. Oye, pero... Y bueno, ¿y cuándo sale esta segunda temporada? Bueno, de hecho, pasado mañana estrenamos primer capítulo. Ok. La segunda temporada con Fernando Vega Olmos, que es, bueno, obviamente un ícono de la cantidad y la publicidad mundial. Luego, nosotros estrenamos cada jueves. Ok. Este jueves estrenamos con Fernando Vega Olmos, luego seguimos con varios capítulos más que ya, algunos de ellos ya grabamos, ¿no? Este... Tenemos a... Ahora, el Facebook, tenemos a Nicolás Entel, el showrunner de Rompantodo, este... Luis Gaitán también va a estar por ahí. Vamos a tener a... Bueno, a Leo Macías, de Snapchat, creativo de Snapchat, que vive acá, justamente, en Santa Mónica. Va a estar el Emo, que es un creativo colombiano, que acaba de poner debut en Bogotá. En fin, digamos, tenemos un montón. Va a estar luego también, invitamos a Raúl Tardos, este... Va a estar Jessica Pellani. En fin, tengo un montón de amigas y amigos viniendo a hacer un showcito en la Martínez. Sí, porque, digo, al final también, de todo lo... pues, tremendo que hemos vivido en estos casi... ya año que llevamos confinados, también, por un lado, digamos, positivo, es que esto de producir este contenido a distancia, como, por ejemplo, tú y yo ahorita, ¿no? Que estamos teniendo esta charla, tú en Santa Mónica, yo en San Rafael, este... pues, se ha facilitado mucho, ¿no? O sea... Por un montón. Un montón. Y yo creo que, que cada vez más, Johnny, tú estarás de acuerdo conmigo, cada uno de nosotros somos publishers, cada uno puede hacer... O sea, creo que eso es lo lindo del podcast, lo lindo de un live stream, que es totalmente democrático, ¿no? O sea, yo cada quien puede agarrar su celular, puede agarrar un par de micrófonos, como hice yo en un momento, y grabar, y mixear con Adobe en tu computadora. Obviamente, bueno, yo tengo la... el lujo de tener un ingeniero de sonido, pero cualquiera desde su casa puede hacer cualquier cosa siempre y cuando se lo proponga y decida hacerlo, ¿no? Sí, completamente. La verdad es que creo que es bastante... Y sabes también que creo que ha avanzado más, o sea, porque a nivel técnico ha avanzado, ¿no? O sea, ya nos dimos cuenta que se puede hacer. Pero creo que esto de este año en confinamiento también ha hecho validar esta experiencia. Porque muchas veces considerábamos que un Foner o incluso esto no era tan representativo o tan valioso como una charla cara a cara. Claro. Y creo que hoy el decir, oye, pues platiqué con Sebastián hasta Santa Mónica, es igual de válido que hubiéramos estado aquí en la Ciudad de México en un estudio. O sea, creo que ya brincamos esa barrera de percepción que no le estábamos dando el reconocimiento suficiente a entrevistas como estas, ¿no? Totalmente de acuerdo, Johnny. Fíjate, yo voy a sacar otro podcast más que se llama Unexpected y justamente una de las cosas que hablo ahí con Ulfín Noel, que es otro gran amigo que es consultor en Deloitte, es justamente el Second Life, ¿no? O sea, una de las cosas que sucedió con la pandemia es que acentuó este tema de vidas paralelas, ¿no? O sea, la importancia del avatar hoy en día o de tu imagen, por ejemplo, de vernos en un Zoom, ¿no? El hecho de que de repente hoy en día ya tengas filtros de moda en Snapchat para la cámara de Zoom o de repente tu avatar cómo se viste con Louis Vuitton en una final de tenis en un juego online. En fin, creo que ese Second Life ya cada vez como que borra un poco las barreras entre quiénes somos en lo físico y quiénes somos en lo virtual porque al final del día pues sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Creo que la tecnología que ya saben que de repente no tiene mucha palabra se acaba de desconectar, Sebastián. Digo, no podemos estar más en vivo que esto vía remota hasta Santa Mónica, California. A mí me dio mucha no voy a decir envidia. Me dio mucha nostalgia, me dio muchas ganas de estar ahí y bueno, pues a la gente que está conectada viéndonos o a la gente que va a reproducir posteriormente este video, quiero recordarle que ahí viene Sebastián, ahí viene Sebastián. La segunda temporada de El Martínez se estrena este jueves 4 de marzo. ¿Qué pasó, hijo mío? Estoy hablando de Second Life y está todo muy bien a menos que se te jode el internet o no sé. Yo sé, yo sé, pero bueno, estaba yo diciéndole aquí a la gente que la segunda temporada se estrena este jueves 4 de marzo. ¿Hay una hora específica o es simplemente tú avientas el... Primera hora de la mañana ya puedes tener el... Ok. Oírlo. Es como las series en streaming, ¿no? O sea, se estrena, punto, ya, hagan lo que quieran. Ok. De hecho, aquí entre nosotros sale miércoles muy tarde de la madrugada. Ah, bueno, está bien, está bien. Para los desvelados que ya no se aguantan, ahí está el asunto. Pero sí, creo que recapitulando un poco lo que estábamos diciendo antes de que te nos fueras, porque pues eso también pasa, ¿no? La tecnología. Así es. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro uso, nuestra... Esta misma validación de la importancia de la comunicación y de conectarnos así, rebasó la infraestructura de los servicios. Claro, ese lo esperaba, claro. Ese es otro tema que también se tendría ya que estar, supongo, ¿no? Que ya se está trabajando en ello, porque, porque sí, la estabilidad de las conexiones, la resolución de las cámaras, la fidelidad de los micrófonos, creo que es sumamente importante. Entonces, este jueves, ¿quién es tu invitado? Recuérdanos. Fernando Vega Olmos, empezamos, primer capítulo, en una temporada. Y, supongo que cada tema va con cada invitado, ¿no? Sí, a ver, un poco, Johnny, es como esta plática, un poco yo lo que intento siempre es decir, oye, dependiendo de la persona que viene a tomarse un trago conmigo, porque yo nunca digo que es una entrevista, sino es justamente vamos a tomarnos un trago y siempre le pregunto qué se van a tomar antes de empezar y luego viene el maître François a traernos algo a tomar. generalmente lo que hago es decir, bueno, a ver, yo sé lo que yo quiero saber, ¿no? De la vida de alguien, ¿no? Y vamos a platicar y vamos a hablar y tal, pero lo que termina pasando es que empieza uno a encontrar como estos árboles que se van para una rama y luego se van para otra y de repente cuando vienes a ver estás hablando de la vida, ¿no? Y creo que es ahí donde está la parte más linda de Martínez, cuando empezamos a hablar de vida, de filosofía, de qué es lo que realmente vale la pena, defino. Totalmente. Ay, Sebastián, la verdad es que qué gusto, qué emoción, te felicito mucho porque creo yo que si bien dices algo que inspira a muchas personas, a uno mismo, que hoy tenemos la misma posibilidad todos de armar, hacer, grabar, sí, pero quizá no todos tenemos el compromiso ni la disciplina, porque es una cosa tener el celular bueno, el adobe chido, y otra cosa es que digas cada semana voy a hacer esto, esto, esto y esto. Pues tú dímelo, Johnny, que yo cada vez que veo el Facebook estás ahí hablando con alguien. Bueno, sí, sabes que yo te voy a decir algo, o sea, digo, no voy a decir, uy, soy el más creativo de México, pero creo yo que mi ente creativo encuentra mucha paz en la rutina, entonces si yo sé que todos los lunes a las 7 de la noche tengo que hacer esto, pum, funciona, cuando estoy en el limbo es cuando no funciona igual, entonces yo necesito horarios y compromisos así, pero bueno, pues tenemos una cita para este jueves en este estreno de segunda temporada del Martínez. Así es, amigazo, pues nada, ahí nos vemos, ojalá pases a tomarte un traguito ahí, que todos pasen y se tomen un traguito ahí en la mesa de al lado, que es donde siempre ponemos a los que nos escuchan. Perfecto, pues te agradezco muchísimo, te felicito por esta segunda temporada y qué delicia Santa Mónica a tus espaldas. Aquí invitadísimo, amigo, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, que reproduce este video y que sobre todo va a estar pendiente del estreno de la segunda temporada del Martínez con Sebastián Arrechevera. Yo soy Yoni Carmona, recordemos que somos la comunidad que aporta con ideas. Cuídense mucho. Abrazo. Bye.